bienvenidas al canal borda y teje compa y en esta ocasión vamos a trabajar en este diseño de corazón vamos a usar dos tonos de azul recuerden siempre usar uno más fuerte que el otro y vamos a iniciar con nuestra puntada vamos a iniciar a trabajar con nuestra puntada en hebra doble vamos a iniciar haciendo líneas en vertical vamos a hacer tres líneas juntas y ya tengo mis tres líneas juntas en hebra doble vamos a dejar más o menos un centímetro de separación y vamos a volver a repetir este grupo vamos a volver a repetir este grupo nuevamente voy a dejar más o menos un centímetro de separación y voy a volver a repetir el grupo de estas tres líneas en vertical y y y y y de esta manera voy a continuar rellenando mi diseño hacia acá y hasta acá ya te muestro el siguiente paso he terminado de rellenar mi diseño y así es como me ha quedado ahora vamos a trabajar en horizontal de esta manera y vamos a hacer lo mismo a realizar grupos de tres en doble hebra dejando un espacio más o menos de un centímetro de separación y y y ya hice mi grupo de 3 y ahora voy a dejar más o menos un centímetro de separación para realizar el siguiente grupo de esta manera así nos tienen que ir quedando los espacios nuevamente dejo un espacio más o menos de un centímetro para volver a realizar un grupo más y de esta manera vamos a continuar trabajando todo nuestro diseño hasta rellenarlo nuevamente dejo un centímetro de separación y vuelvo a realizar otro grupo de 3 de esta manera voy a continuar rellenando mi diseño hacia abajo y la parte que me falta he terminado de rellenar mi diseño haciendo grupos de 3 en hebra doble en horizontal y en vertical y así me ha quedado mi cuadrícula voy a iniciar con este tono en azul oscuro lo he cambiado por el tono clarito así es que voy a trabajar con este oscuro en hebra sencilla voy a fijar mi hilo acá miren en esta altura voy a sacar todo y lo que voy a hacer es que en estos espacios vamos a trabajar en diagonal miren de acá hacia acá voy a pasar todo mi hilo y nuevamente me voy a pasar a este de acá y voy a volver a realizar lo mismo de esta esquinita acá paso nuevamente todo mi hilo así y nuevamente me paso al siguiente recuadro y voy a fijar mi aguja en diagonal así y paso todo mi hilo nuevamente me paso al siguiente recuadro trabajo de esta manera y paso todo mi hilo estoy trabajando en hebra sencilla nuevamente acá en este recuadro en el que sigue nuevamente acá en el recuadro que sigue y nuevamente acá llegué al contorno y voy a hacer lo mismo como esta es la esquina tengo tres esquinas lo que voy a hacer es de esta esquina a la que sigue voy a pasar mi hilo voy a tomar mi hebra así como está y lo que voy a hacer es regresarme nuevamente tal y como lo hice voy a agarrar mi hilo acá y voy a volver a pasar acá pero ahora vamos a iniciar hacia abajo y vamos a empezar a formar unos pequeños taches o equis nuevamente hago lo mismo con el que sigue nuevamente con el que sigue nuevamente el que sigue y el que sigue nuevamente el que sigue ya nada más al llegar al contorno lo que voy a hacer es fijar mi hilo de este lado y vamos a trabajar en este recuadro que sigue no al siguiente y si es hacia el lado contrario igual vamos a dejar una hilera de cuadritos y vamos a trabajar en la que sigue entonces yo voy a trabajar hacia acá voy a salir miren acá nuevamente voy a hacer lo mismo agarrar los pliegues a la tela así dentro de los recuadros nuevamente el que sigue nuevamente acá y después de la ensane incipiental y después de la línea de cuadros y ahora la miramos y después de la línea de cuadros genteour y aquí está listo así y después de la línea de cuadros al llegar al contorno lo que voy a hacer es fijar y volverme a regresar en la misma manera que trabajé en la vuelta anterior para formar nuevamente los ejes que estábamos haciendo me voy a regresar igual de esa manera vamos a continuar trabajando el espacio que nos falta de ambos lados te muestro cómo me ha quedado he terminado de rellenar mi diseño así es como me ha quedado ahora vamos a trabajar en sentido contrario de esta manera al inicio les comentaba que íbamos a dejar este recuadro vacío ahora es en el que vamos a trabajar ya fijé mi hilo acá y lo que voy a estar haciendo es lo mismo agarrar nuestros esquinas de este recuadrito y pasar el hilo así nuevamente agarro las esquinitas paso todo mi hilo y me tiene que ir quedando así nuevamente en este cuadrito agarro ambas esquinas paso todo mi hilo y paso todo mi hilo paso todo mi hilo y paso todo mi hilo en la parte del colegri% al llegar al contorno lo que voy a hacer nuevamente es fijar mi hilo de esta manera y regresar haciendo lo mismo en una primera vuelta ahora voy a hacerlo acá nuevamente vamos a pasar por el mismo lugar para ir formando estos pequeños como asteriscos vamos a pasar por el mismo lugar llegué al contorno voy a fijar mi hilo y nuevamente vamos a salir al lado izquierdo o al lado derecho depende como quieras continuar en tu bordado en este caso voy a salir al lado izquierdo y este espacio lo vamos a dejar ahora sin trabajar y nos vamos a pasar a trabajar frente a este cruce y vamos a volver a realizar lo mismo de las esquinas de nuestro recuadro vamos a meter nuestra aguja y pasar nuestro hilo de esta manera así vamos a continuar rellenando nuestro diseño vamos a estar trabajando ahora donde se formaron estas x vuelvo a entrar en la esquina del recuadro paso todo mi hilo me paso al siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver y el contorno lo único que voy a hacer es fijar mi hilo y volver a regresar en el siguiente esquina del de la parte del recuadro que hace nuevamente nuevamente me voy a regresar en la misma posición para ir formando estos esteriscos terminé de rellenar mi diseño y así es como me ha quedado ahora voy a trabajar en tono negro para hacer el delineado en hebra sencilla para ello recuerden que solamente se van a hacer agarres a la tela hacia atrás de esta manera voy a continuar haciendo el delineado todo el contorno de mi diseño y ya te muestro cómo me quedo he terminado de delinear así es como me ha quedado espero te guste la puntada la realices y que si no te has suscrito aún que te suscribas al canal y también al mismo tiempo te unas al grupo de whatsapp en el cual estamos realizando proyectos cada mes y estamos elaborando cada una de estas puntadas y puntillas nos vemos en un próximo vídeo gracias recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño el cerco Gracias.